Puedo preguntar cuántos años tenéis. Nada más 92. ¿Te sientes mayor? Me siento mayor, bastante, además. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿Es algo que a ti te entristece hacerte mayor? Yo creo que es parte de nosotros, es el ciclo vital. ¿Con quién vives? Solo. ¿Solo, nadie más? Nadie más. ¿Cuando seáis mayores también me gustaría seguir solos o preferirías acompañados? No, yo creo que la compañía al ser mayor, bueno, la compañía siempre es fundamental. ¿Compartirías casa o piso con una persona joven? ¿Para qué? Ya me voy a quedar así como estoy. Nadie me riñe, nadie me dice quítate de ahí. ¿Es lo que es el cohousing? No, no, pero es que no. No. Es una forma de vivir, sobre todo para la gente mayor, un sistema de apartamentos, urbanizaciones que comparten servicios y así es una vida más sencilla, sobre todo, la gente que se quedó viuda o que vive sola. Una que está sola y quiere tener compañía, yo creo que está bien, la verdad. Sí que lo haría. Una vida solitaria con 80 años tiene que ser complicada. No esperaba llegar yo a esto como estoy. ¿No? No, no, no. ¿Por bien o por mal? Pensaba que acabaría mucho antes.